En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con un 50% de ocupación hotelera durante esta recta final del año, Morelia cumple las expectativas y aumenta un 5% la recepción de turistas en comparación con el año pasado. En 2011 tuvimos 38% de ocupación, 2012 44% y habíamos dicho que para este 2013 pronosticamos rondando el 50% y eso es lo que vamos a lograr seguramente de acuerdo a las cifras que tenemos preliminares, estaremos por ahí en el 50% de ocupación. En entrevista el secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, informó que este 2013 Morelia registró un incremento de 300.000 visitantes y en consecuencia la derrame económica también fue superior a los 2.500 millones de pesos que se percibieron el año pasado. Entre los hospedados en establecimientos, más los que se hospedan con familiares y amigos, fue de más de 2 millones de visitantes a lo largo del año, que comparativamente con el año anterior que fue del orden de 1.700.000 visitantes, pues estamos con un número importante, superior. El funcionario municipal dijo que la percepción de los visitantes a Morelia, de los que un 88% son nacionales y el 12% extranjeros, fue buena y no se centró en problemas de seguridad. ¿Qué les comentan? ¿Qué les dicen? ¿No hay temor? De acuerdo al perfil del visitante que desarrollamos a lo largo de los periodos vacacionales, presentó los invariablemente el tema de la seguridad, no fue un tema primordial para ellos, para el turista, se fueron gratamente satisfechos, muy sorprendidos de la belleza de nuestra ciudad. Rivera Ruiz dijo que debido al éxito que tuvo en la capital Michoacán el Festival Internacional de Cine, que atrajo más de 120.000 visitantes a lo largo de una semana, con una derrama superior a los 120 millones de pesos, se buscará incrementar ese tipo de eventos para el primer semestre del próximo año. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.